Los inversores continúan este lunes con el optimismo del pasado viernes, propiciado por el recorte sorpresa de los tipos de interés en China y la perspectiva de nuevas medidas económicas por parte del Banco Central Europeo. Además, en la sesión de este lunes, el IBEX 35 ha cerrado con el mejor de todos los electivos europeos. Por su parte, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que tras superar la resistencia de los 10.513 puntos el pasado viernes, el IBEX 35 se prepara para encarar de nuevo sus máximos anuales, por encima de los 11.200 puntos. Pese a cerrar claramente en positivo, no obstante, este analista advierte de que en el muy corto plazo podríamos corregir hacia la nueva zona de soporte, antes resistencia de los 10.450 puntos. Aún así, el aspecto técnico de cara a las próximas semanas sigue apuntando más al alza que a la baja.